Vamos a tocar el tema de cocinas comunitarias, es una ordenanza que viene a generar herramientas justamente para poder acompañar, hacer seguimientos y ayudar a los productores y productoras de la economía social y familiar a que puedan apuntar a una formalización de sus producciones y de paso también generar un crecimiento en sus proyectos productivos. Si bien todos conocemos que está actualmente funcionando una cocina comunitaria que es el SIC y tiene una habilitación provisoria, nos faltaba la herramienta legislativa como para poder hacer un suelto cualitativo y cuantitativo para poder acompañar a estos productores y también justamente teniendo en cuenta que el año pasado se generó también un proyecto con provincia y municipio para la creación de una nueva sala de elaboración que va a funcionar en el CEMU, en el Centro Comunitario del Barrio Los Cipreses, que está a punto de culminar la obra, las faltan detalles, veíamos necesario contar con esta herramienta para justamente hacer un cierre y poder acompañar verdaderamente a estos productores y productoras y también destacar este trabajo conjunto que se viene realizando con el Ejecutivo a través de la Secretaría de Producción y con el Legislativo que de hecho este proyecto surge de un trabajo conjunto entre el FEDE y el Consejo Legislativo y también con una mirada muy puesta por parte del Ejecutivo, del Intendente, de acompañar y más en esta situación que estamos viviendo socioeconómica, acompañar a todos los productores y productoras que justamente hacen de esta actividad en algunos casos su principal fuente de ingreso. Bien, así que mañana es el tratamiento, Laura, y seguramente queda aprobado para que ya se pueda empezar a reglamentar, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, ayer tuvimos comisión de labor y fue visto con agrado por el resto de los concejales este tipo de proyecto. También nosotros, si bien tenemos aprobada una ordenanza de cocinas domiciliarias, faltaba la pata de la cocina comunitaria porque ya está funcionando una cocina comunitaria y la idea es seguir generando nuevos espacios también de producción acompañados por parte del Estado Municipal. Bueno, y lo sumamos a Federico Bauer. Bueno, justamente esto que indicaba Laura, bueno, a través de esta herramienta poder ir viendo de sumar más espacios para trabajar de esta manera. Buen día, ¿qué tal a todos y a todas? Sí, la verdad que sí, para nosotros nos brinda una herramienta más para poder acompañar a los productores, que es uno de los ejes que nosotros tenemos como Secretaría, que venimos trabajando junto al Intendente, a Bruno, y realmente el trabajo en conjunto, también destacar como hizo Laura, realmente el trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo, que pueda desencadenar en una ordenanza que tenga como objetivo esto, no solamente acompañar en lo que es la cocina comunitaria en sí, sino en poder brindarle una habilitación a muchos productos que hoy se están llevando a cabo, que no la tienen y que obviamente necesitan ese grado de formalización para poder agrandar la cantidad de canales de comercialización también que puedan llegar a tener en el futuro. Así que como eje de esta ordenanza y como herramienta, realmente ya teniendo cocinas domiciliarias aprobadas en la gestión anterior, más esto, realmente estamos dando un marco grande a la hora de trabajar con el pequeño productor. Pero también uno pensaba, bueno, escuchándolos, bueno, también brindándole un marco de seguridad para aquel consumidor. Tal cual, esta ordenanza está trabajada también en conjunto con el área de comercio, que es quien viene llevando a cabo todas las habilitaciones a nivel municipal, y la idea es eso, es que el acompañamiento sea total. Muchas veces pasa que el productor pide herramientas que por ahí el Estado a veces se les complica dar, o viceversa, y bueno, en esta herramienta lo que tratamos de concluir, y por eso tanto trabajo con Laura y con el Consejo Deliberante, es poder brindarle todas las herramientas posibles para que el productor también, a la hora de poner su producto en una góndola o su producto en su propia casa a la hora de vender, esté seguro que ese producto esté habilitado, y que el sello de la municipalidad acompañe a todo ese proceso. Bauer, aparte del SIC, próximamente el SEMUCO, ¿estamos hablando de otros espacios que se puedan sumar? Sí, la idea de esta ordenanza es que regule a todas las cocinas comunitarias que puedan llegar a haber hoy o en el futuro. Hay dos preproyectos en avance, que es la cocina del Centro Comunitario de Loma del Medio y la del Barrio Esperanza, que ya se vienen trabajando desde la gestión anterior, y que bueno, nosotros vamos a estar ahí para acompañar, cuantas más haya, va a haber más herramientas para que los productores puedan tener espacios. Hoy sabemos de las dificultades que tenemos a nivel económicas y sociales que estamos atravesando a nivel país, poder dar soluciones desde el Estado Municipal tiene que ser una de las prioridades en el día de hoy. Bueno, Rojas, mañana entonces sesión en el Consejo Deliberante con esto y otros temas. Así es, este tema en lo particular y en lo personal me interesa muchísimo porque, como decía Fede, en este contexto que estamos viviendo, generar espacios de fuentes de ingreso genuina para la población de Bolsón es fundamental. Creo que aparte también tiene que ver con valorizar el producto local, que también tiene que ver mucho con la mirada turística que se tiene, siempre se apunta a consumir o brindar un servicio propio, productos artesanales. Esto viene también de la mano. Nosotros sabemos que la mayoría de los vecinos y vecinas tienen esto de generación en generación de transmitirse conocimientos desde hacer dulces, conservas y demás. Antes lo hacían para consumo familiar, hoy en día lo están viendo como una posibilidad de un proyecto productivo para tener un ingreso dentro de sus hogares, qué mejor que articular con el Estado Municipal para poder llevar adelante un producto de calidad y también, como lo decías vos, darle seguridad también a la persona que consume estos productos que va a estar elaborado en una cocina habilitada. Gracias por ver el video.